bienvenidos a la presente sesión en esta sesión conversaremos acerca de los principios de lean thinking la idea de esta sesión es enseñarte cuáles son estos principios para que puedas aplicarle en cualquier proyecto en cualquier industria recordar que el link es una filosofía y por tanto puedes aplicarlo no solamente la construcción sino también en la gestión de proyectos en la producción de automóviles en el manufacturing o cualquier industria que te permita y te gustaría aplicar link bueno vayamos a eso recordar que el link el pensamiento link como tal surge a partir de este libro que es el link thinking planteado en 1996 de woman's and young a partir del estudio que hicieron a las plantas japonesas de donde aplicaba el link manufacturing o el in production a partir de ese cinco años de estudio surge este libro que plantea cinco principios para que tú puedas aplicar la filosofía de link en cualquier industria cuáles son esos principios bueno primero que nada arrancamos con el valor claramente el link es agregar valor al cliente ese valor significa satisfacer las necesidades del cliente si nos están construyendo para ejecutar una obra de construcción un puente una carretera lo que fuera tenemos que cumplir con esa misión de construir esa carretera que cumpla las necesidades de nuestro cliente si realmente vamos a cumplir esas necesidades le estamos agregando valor a nuestro cliente en un tiempo y a un precio en específico claramente también podemos decir que el valor es creado por el productor en este caso el valor desde el punto de vista de la construcción es creado por el constructor asimismo el concepto de valor añadido se inicia en la etapa presupuestal todo lo que conlleva un proyecto de construcción está representado en un presupuesto y si todo lo que está en el presupuesto nosotros lo desarrollamos es porque estamos agregando valor al cliente por tanto el principio número uno es agregar valor ya que siempre se enfoca en crear valor al cliente a través de la reducción de desperdicios una vez que hayamos creado valor el principio el número 2 es el valium stream mapping o flujo de cadena de valor que significa que ya tenemos claro qué cosa necesita nuestro cliente habrá que establecer los procesos para agregar valor es decir qué proceso necesitamos proceso 1 2 3 4 y todo lo que conlleve hasta agregar valor entonces en ese sentido son todas las actividades necesarias para la transformación de materiales e información a un producto o servicio terminado y para entregarlo hacia el cliente para eso necesitamos que establecer pasos requeridos para crear valor decidir qué etapas contemplar y seguir una cadena una vez teniendo claro el valor establecer los procesos acá les voy a mostrar algunos ejemplos o básicamente un ejemplo de un mapeo de proceso de la construcción de unidades básicas de saneamiento lo que se muestra en la imagen es es una unidad básica de saneamiento para eso arrancamos con el paso 1 que es la excavación posteriormente pasamos al cimiento corrido identificamos todas las demás actividades hasta entregar y concluir la construcción de la unidad básica de saneamiento entonces ya sabemos que el cliente necesita su unidad básica de saneamiento y satisfacer las necesidades de saneamiento valga la redundancia así como también de agua potable una vez teniendo claro identificamos qué procesos desde la etapa inicial hasta la etapa final para agregarle valor entonces ya teniendo el principio 2 claro pasamos al principio 3 establecer un flujo la idea es que el valor que hemos creado y la cadena pues sea un flujo continuo que el flujo no pare que todo sea continuo y sea a un ritmo y a una producción constante que por ningún motivo pueda parar el valor y asegurar en ese sentido cumplir con los requerimientos del cliente por tanto una vez establecido el flujo debemos establecer una cadena que permita que sea capaz disponible y sea adecuado de cumplir primero que nada con entregar el valor y tenga un ritmo de producción lo más adecuado posible para que no paremos y podamos cumplir las necesidades de tiempo y fecha y entrega del producto también no debe tener interrupciones claramente no se debe parar haciendo una recapitulación del principio 1 2 y 3 y esto lo reitero porque es importante que tú entiendas de qué va la filosofía al final estos son conceptos que tienes que tenerlo clarísimo para que puedas aplicar link no sólo en la construcción y si no más bien en cualquier proyecto de ya identificado el valor debemos establecer los procesos una vez que los procesos debemos garantizar que esos procesos fluyan que esas actividades fluyan y no se detengan por ningún motivo entonces teniendo claro eso pasamos al principio número 4 que es jalar o spool en otras palabras hablamos de y decimos que debemos dejar que el cliente tire es un componente fundamental del just in time y se esfuerza por eliminar el exceso de inventario o la sobreproducción por tanto que podemos decir que nadie produce sin que haya una demanda es decir yo no produzco o no empezó a construir mientras que el cliente no me contrate puesto que si construyo o si empiezo a ejecutar alguna actividad en particular qué es lo que va a pasar voy a generar inventarios productos trabajos en proceso y esos trabajos en proceso necesitan recursos invertidos esos inventarios necesitan un lugar donde almacenarlo donde reservarlo donde conservar el material por tanto es dinero que se va gastando y nadie me lo ha pedido entonces el concepto que nos dice el link es nadie produce mientras que no haya una demanda todo el valor es jalado por el cliente en ese sentido mientras que existe una demanda o el cliente lo pide recién empezamos a producir pero claramente tenemos que tener la capacidad de satisfacer las necesidades rápidas una vez que el cliente solicite su demanda y existe poco desperdicio claro porque si el cliente ya me lo está pidiendo es porque ya existe una demanda y por tanto ya justifica mover e invertir recursos para poder cumplir los requerimientos del cliente pero qué pasa si empiezo a producir pensando que a medida que la demanda pida voy vendiendo voy a generar inventarios trabajos en procesos esperas transportes y demás que van a ser dinero que se va a perder por un lado se busca que produzca siempre cuando caiga demanda pero también tenemos que evaluar que haya la capacidad suficiente que cuando haya el pedido se pueda cumplir bueno acá les muestro un gráfico por ejemplo de cómo se podría hacer el producción y el enfoque desde el punto de vista de jalar si ustedes ven ahí la producción arranca una vez que haya requerimiento por parte del cliente pero cuál es la idea que tanto la estación a la estación b la estación c tenga la misma capacidad de producción o muy similares de tal manera que cuando arranquemos la producción no haya estancamiento no haya inventarios no haya trabajos en procesos lo que produzca pueda ser recibido por la estación b y b pueda producir la misma cantidad o muy similar y eso de manera que termina y lo pasa al final entonces en la parte final vamos a tener cumplir satisfacer con los clientes y lo más importante evitar desperdicios como transportes inventarios pérdidas etcétera y por último el último principio que nos plantea el in thinking es la perfección la mejora continua siempre pensar en mejorar continuamente los procesos claramente la palabra perfección es un mejor constantemente mejorar los procesos mejorar el valor que se le va agregando al cliente por tanto hay que tener claro qué es la perfección cómo mejorar e innovar continuamente así como también una constante creación del valor y la reducción de pérdidas siempre debemos ser muy pero muy obsesionados en cómo reducir las pérdidas si hacemos eso vamos a verlo reflejado en resultados como utilidad productividad y satisfacción de nuestros clientes acá les muestro una estrategia de los cinco por qué de la perfección les pongo un ejemplo básicamente esta dinámica consta de establecer cinco preguntas de un por qué para encontrar un problema y darle una solución vayamos al ejemplo el monumento la plaza de méxico se están deteriorando y la pregunta es por qué entonces la respuesta es siempre lo lavan y por qué los lavan las aves siempre lo ensucian y por qué las aves lo ensucian porque las aves se acercan al monumento para alimentarse las arañas y por qué porque las arañas están ahí para alimentarse los mosquitos y por qué los mosquitos están ahí porque los mosquitos están ahí porque siempre están prendidos las luces entonces de esa manera si vamos haciendo las preguntas continuamente por lo menos un promedio de cinco preguntas vamos a encontrar la raíz de los problemas si encontramos los problemas vamos a solucionarlo y esta es una muy buena práctica un tanto sencilla pero que les pueda servir bueno en resumen según el libro de woman's and young's de estos cinco principios de lean sinking primero arrancamos con especificar el valor del producto es importante tener claro qué valor vamos a añadir posteriormente pasamos a identificar el flujo del valor tener claro qué procesos necesitamos hasta lograr entregar valor a nuestro cliente como tercer punto hacer que la producción y el valor fluyan constantemente hay un ritmo constante producción de tal manera que pues todas las estaciones generen a un ritmo eficiente y por tanto no haya desperdicios no haya trabajo en procesos y demás cuarto dejar que el cliente jale el valor que el cliente demande qué es lo que necesita y ellos el inicio el jale su requerimiento y a partir de eso empezamos a producir y nosotros tengamos la capacidad y estemos preparados para producir pero eso nos va a evitar tener muchos desperdicios y siempre agregar valor al cliente y por último una vez que estandar no hicimos ciertos procesos ciertas cosas siempre pensar en la perfección o buscar la mejora continua recuerden que el link es un enfoque es un pensamiento que a partir de agregar valor y reducir los desperdicios busca ser una mejora continua constantemente bueno cuéntame si habías leído el libro que te ha parecido si estás de acuerdo con estos cinco principios o no o tú conoces otros déjame la sección de preguntas que con gusto podemos aprender en comunidad nos vemos en la siguiente sesión